Tú no la viole, mi celana. Sí, yo no le... Pero que aumente el volumen cuando ellos amplifican su... Entonces, na, esa es la onda. Ey, este año fue heavy, el 2011 de concierto, de productividad. Todo el mundo apoyó, todo el mundo fue para Ana. La escena de Ampila de Unidas, todo el mundo apoyando con ideas y jodiendas. Este es el último show del año, 2011. Y qué show con la Armada, eh. Esperemos que el 2012 venga con más pilas. Más bandas nuevas, más conciertos. Más CD release, más SP release, más video release, más todo. Nuevos, positivos, vengan bandas de fuera. Que vengan más festivales, que se organizen más, que se trabajen más en equipo. Y que se difundan los positivos. Somos una escena que no pasamos de ciencia de la gente. Y coño, se siente coño el calor en esta vaina. El único país en la América sin escena, boom. Pero eso va a cambiar, en el 2012. Tienen pila de bandas pop. Así que al que no le guste el pop, no vaya concierto. Ahora vamos a meter Manopla activo. Ay, ahora sí, ¿verdad? Vamos por nada, vamos por nada, vamos ya. No querían como cinco minutos, ¿verdad? Vamos por nada, vamos por nada. Vamos por nada, ven que vamos a darle a esto. Vamos por nada. Atomodata, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!